¡Alegría, alegría! Me cansé, no soportaré, se ha regalado mi vida, me toca de ti vengarme, todo el amor que yo te vi, otro amor se lo ha ganado, con él yo seré feliz. Ahora sí, compadras, ya que tú me hiciste fin, sé que tú vas a recobar, ya pasarás muy triste, me ganarás obvio y mejor, ya me llamarás, compadre, no es que vas a volver a morir, hoy día será un viaje. Es mi venganza y feliz seré, al verte sufrir y llorar, ya se tú me apagarás, por haber a tu alma. Es mi venganza y feliz seré, al verte sufrir y llorar, ya se tú me apagarás, por sufrir y llorar. Y todos con las palmas arriba que suene, y las palmas para arriba de todo el mundo. Ahora están la gente de YouTube. Y a mí van a vanos a ver, los que se sienten orgullosamente de ser hoyo-moneses. Y a todos los 24 años, no te vienen institucional o YouTube. Como te quiero, yo YouTube. Yo me cansé, no soportaré, se ha regalado mi vida, No me toco de libertarme, por el amor que yo te di. Otro amor se lo ha ganado, con él yo seré feliz. Ahora sí tú pasarás, lo que tú me hiciste a mí, sé que tú al recordar, me abrazarás muy triste, me ganarás obvio y mejor. No me llaman a esta tarde, no me llaman a esta tarde, no me quedas con peor, pero el día será muy tarde. Estoy de casa y feliz. No me llaman a esta tarde, no me llaman a esta tarde, no me quedas con peor. para sufrir y llorar y con mucho cariño descarta Valeria Zapata